hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a este segundo vídeo del curso de programación básica en java en este segundo vídeo estaremos hablando acerca de las variables y qué es lo que se puede hacer con ellas primero que nada qué es una variable básicamente una variable en java es una palabra que identifica un espacio de memoria el cual contiene información de cierto tipo el cual está almacenado en memoria y como su nombre lo dice como es variable puede variar su valor a lo largo de la ejecución de un programa para entender más acerca de qué es una variable te daré varios ejemplos y te explicaré cuáles son los tipos de variables como ya lo mencioné una variable es un espacio en memoria identificado por un nombre el cual puede contener información ya sea números palabras letras una letra un carácter entre otras cosas existen varios tipos de variables entre los cuales a lo largo de este curso estaremos utilizando los más comunes serían los siguientes int que significa entero números enteros sin decimales float lo cual significa números con un decimal simple double números con decimal doble lo cual significa que una variable de tipo doble puede almacenar el doble de decimales que un flotante char un simple carácter o carácter simple puede ser una letra un número o un carácter tipo arroba etcétera una variable de tipo string y lo cual es una cadena de texto una variable que puede almacenar texto adjunto puede ser con números o con otras palabras volga valor true falso falso o verdadero en ocasiones se representa como 0 u 1 o más comúnmente puede ser nada más dos dos tipos que sería falso verdadero un ejemplo sencillo sería lanzar una moneda light solamente puede ser cara o puede ser cruz falso o verdadero a continuación te daré varios ejemplos acerca de cómo puedes utilizar las variables cuando tú haces un programa acerca de un punto de venta acerca de un programa para vender cosas tú normalmente ocuparías algunas variables pero la más conocida y la más reconocible sería el total de la venta cuando tú inicias una venta tu total está en cero pero al ir agregando productos en tu carrito tú tendrás tu variable total inicializada en cero un ejemplo sencillo sería el total de una venta qué tipo de variable te imaginas tú que sea pues simple sería flotante doble o int dependiendo del caso normalmente se utilizaría una variable flotante o doble la cual almacene decimales por el tema de los centavos supongamos que tú tienes una variable de tipo flotante que se llame total y está igualada a cero entonces tú compras un producto el cual cuesta 30 pesos entonces asignas el valor de tu producto que son 30 pesos a tu variable total tu variable total ahora vale 30 ahora ingresas otro producto a tu carrito el cual vale 5 pesos entonces ahora tu total adjunto con el valor que ya tenía más el valor nuevo sería 35 pesos agregamos un último producto el cual son un paquete de chicles el cual cuesta 2 pesos con 50 centavos ahora tu variable total será igual a 37.5 la cual es una variable flotante que almacena un número de signo ahora procederemos a hacer un ejemplo más completo en NetBeans ahora en base al ejemplo anterior mencionado procederemos a hacer un ejemplo en nuestro ID de NetBeans ahora para el siguiente ejemplo vamos a declarar los tipos de variables que mencionamos vamos con la anterioridad iniciando con el tipo int o entero el cual almacena valores numéricos sin decimal pondremos un variable int igual a por ejemplo 12 ahora la manera correcta de declarar una variable sería su tipo su identificador su identificador y un valor no necesariamente tendría que ir especificado su valor podemos dejarla así y a lo largo del programa asignarle un valor pero para efectos de este ejemplo primero colocaremos un valor por default ahora declararemos una variable de tipo flotante 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 ahora colocaremos el tipo flotante seguido del identificador seguido de su valor que en este caso que en este caso serían 23 ahora colocaremos una variable de tipo doble con su respectivo nombre o identificador seguido de un valor ahora ahora procederemos a declarar una variable de tipo string o cadena la cual llamaremos cadena igual a hola seguido de un espacio y esta palabra hola como estas ahora si nosotros queremos declarar una variable del mismo tipo y con un contenido diferente podemos hacer un truco si tú seleccionas la tecla shift más control y la flecha que apunta hacia abajo se te copiará la línea de arriba en la cual estabas ubicado ahora solamente tenemos que cambiar el nombre porque las variables no se pueden llamar igual otra cosa que debes de tomar en cuenta al momento de declarar una variable en Java es que no pueden iniciar con un número y no pueden contener caracteres como este o como este o como arroba de igual manera una variable no puede contener un espacio entre sí o contener alguna especie de carácter como ya lo habíamos mencionado ahora vamos a cambiar el valor de esta cadena y pondremos un espacio tu total este y de esta manera ahora ahora sabrás por qué muy bien procederemos a crear una variable de tipo double la cual se llamará total igual a 0 ahora como en el video anterior te mostré dos maneras de imprimir un mensaje en Java con nuestro hola mundo ahora 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 haremos uso de algo similar pondremos system punto out punto print print ln para imprimir nuestro mensaje entonces las variables contienen diferentes tipos de datos como lo menos como lo vimos en el video anterior si nosotros colocamos aquí hola mundo esto y nosotros ejecutamos nuestro programa aquí nos aparecía el hola mundo aquí si nos damos cuenta nos aparece con un salto de línea si nosotros colocamos solamente print y ejecutamos nuestro programa al igual que en el video anterior nos pasará esto pero si tú colocas println te lo pondrá en una línea solamente ahora si nosotros nos damos cuenta nosotros tenemos este texto aquí directamente y acá nosotros tenemos este texto contenido en esta variable cadena si nosotros colocáramos cadena no nos marca ningún error y al ejecutarlo nos imprimiría el texto el cual está almacenado en cadena de igual manera si nosotros colocásemos este número de esta variable dentro de nuestro system.println que es nuestro comando para imprimir pasaría a lo siguiente nos imprimiría el valor de esta variable básicamente esto es para lo que sirven las variables para almacenar estos valores y posteriormente mostrarlos ahora que pasa si yo coloco un más aquí dentro y enseguida coloco la variable cadena entonces al ejecutar nuestro programa nos colocaría el valor de la primera variable adjunto con el valor de la segunda variable que sería 12 y hola como estas y así podemos jugar con esto y hacer muchas combinaciones pero para este ejemplo haremos lo siguiente colocaremos total así si lo colocamos de esta manera y ponemos igual y y colocamos variable 1 variable int perdón como lo vimos adjunto con variable floa como son dos tipos de variable numérico aquí me puede arrojar una suma entonces las sumas se pueden hacer con tipos de variables diferentes y almacenarlos en un valor de una variable en este caso total es doble pero supongamos que nuestro tipo de variable no es doble sino ahora es int ahora nos marcaría este error y nos diría que los tipos de datos son incompatibles porque estamos intentando sumar un tipo flotante y un tipo entero y pues estos tipos son incompatibles entre sí pero si yo colocase en variable floa un int o entero ya no me causaría ningún conflicto pero lo regresaremos a que sea flotante y esta variable la pondremos doble para que de esta manera me permita sumar estos dos valores de igual manera si yo aquí colocara floa perdón int me colocaría este error diciéndome que no puedo sumar una variable flotante y una variable entera almacenadas en una variable entera si quiero almacenar en una variable entera necesito hacerlo con dos variables enteras para esto en variable floa yo puedo hacer lo siguiente colocar estos paréntesis junto con el nombre de mi variable seguido de int aquí yo le estoy diciendo a esta variable que quiero forzarte a ser entera para poder realizar mi suma ahora si yo coloco el total dentro de mi línea que me sirve para imprimir un mensaje y corro esto automáticamente me regresa la suma que sería 35 lo cual sería 12 más 23 ahora si yo quiero hacer lo siguiente sumar los valores de mis tres variables que sería variable int más lo que valga mi variable j más lo que valga mi variable j más lo que vale mi variable doble punto y coma aquí aquí me estaría causando un conflicto ya que yo estoy intentando sumar tres tipos de datos completamente distinto en una variable de tipo int para resolver este problema únicamente tendría que colocar que mi variable sería doble y el doble me permite sumar todos los tipos de variables ya sea int, float o long ahora si yo quiero imprimir mi total con la suma de mis tres cantidades y ejecuto me daría 47.34 lo cual es la suma de las tres ahora algo interesante es que yo puedo imprimir aquí en esto en este código en esta línea de system.println si yo quiero imprimir algo como esto cadena más total más cadena 2 aquí me estaría imprimiendo hola como estas 47.34 tu total es D bueno esto aquí cometí un pequeño error esto era antes entonces entonces ahora si yo lo imprimo de esta manera el mensaje sería hola como estas tu total es D 47.34 y esta manera de concatenar es muy útil para los programas que vamos a estar desarrollando ahora yo puedo hacer otra cosa con esto si yo quiero agregar una variable de tipo char llamada carácter a mi sentencia yo puedo colocar carácter más seguido de cadena cadena 2 y total entonces mi cadena carácter en este caso me marca un error debido a que no está inicializado entonces para inicializar una variable de tipo char no lo puedo hacer igual que una variable string esto tiene que ser con apóstrofes estos símbolos se llaman apóstrofes y dentro yo debo de colocar únicamente un número una letra o un carácter especial para poder hacer esto yo colocaré el símbolo de pesos entonces tomaré mi variable esta no iba aquí entonces si nosotros nos damos cuenta hola como estas es mi primera variable llamada cadena que está aquí seguida de cadena 2 la cual me dice tu total es de y en seguida de total ahora si yo quiero colocar en medio de estas dos variables mi cadena carácter me imprimiría lo siguiente hola como estas tu total es de 47.34 adjunto con mi símbolo de pesos ahora si yo quiero colocar digamos todo este texto todo este texto dentro de una variable en lugar de esta concatenación podría ser lo siguiente colocar una variable string o de tipo cadena como ya lo había mencionado antes estas cadenas pueden contener todo tipo de variable string contenido es igual a y me tomo esto lo copio y lo pego aquí ahora solamente tendría que imprimir la variable contenido la cual me regresaría exactamente lo mismo nada más que aquí yo cometí un pequeño error debido a que contenido me va a almacenar esto pero necesito yo haber hecho antes mi total antes de concatenarlo debido a que me lo ha concatenado primero y todavía no había hecho la suma ahora sí si ustedes se daban cuenta el error que yo acababa de cometer fue que primero hacia mi concatenación cuando total aún valía cero y total aquí ha cambiado su valor y ahora me lo ha mostrado con la suma ahora dejando detrás este código podemos hacer como ya lo viste anteriormente concatenar con el más pero en el caso de las variables numéricas podemos hacer operaciones aritméticas vamos a declarar una variable entera llamada número 1 igual a 12 int número 2 igual a 3 e int resultado resultado igual a 0 ahora voy a tomar esto y suma ahora ahora yo si en este instante coloco esto entre comentarios para evitar que se ejecute y nada más ejecutar esta línea nada más imprimir esta línea y que esta no me las tome ya que están entre comentarios al ejecutar esto la suma me dará 0 debido a que aquí yo la he inicializado como 0 ahora podemos hacer lo siguiente resultado es igual a número 1 más número 2 una suma bastante sencilla que me da de resultado 15 12 más 3 ahora que pasa si yo quiero restarlo pues ponemos el símbolo de resta y 12 menos 3 sería igual a 9 ahora si yo quiero dividir ponemos el símbolo de diagonal lo cual es 12 entre 3 igual a 4 ahora si yo quiero multiplicar colocaremos este asterisco 12 por 3 36 ahora si yo quiero sacar digamos el vamos a dejarlo en resta sería una suma una suma simple en Java ahora quizá te confunda un poco ahora el hecho de los de los símbolos para sumar restar dividir normalmente para multiplicar pues sería la x pero la x no la podemos usar en Java debido a que es parte de digamos de los caracteres normales y el símbolo reservado para la multiplicación sería este entonces para hacer una suma en Java sería con el más para hacer una resta sería con el símbolo de resta común para hacer una división se utilizaría el símbolo de diagonal y para hacer una multiplicación se utilizaría el símbolo de asterisco esto básicamente nos serviría bastante para lo visto posteriormente en el curso sé que quizá este vídeo se alargó mucho debido a que yo quería que a ti te quedara muy claro este tema de las variables la concatenación las operaciones aritméticas básicas y cómo es que tú puedes implementar esto al momento de imprimir un mensaje pues yo creo que era necesario verlo de esta manera y con esto concluimos el tema de variables sé que quizá quedó un poco largo y no se explicó muy a fondo pero espero que te haya quedado claro quizá hay cosas que vayamos a ver a lo largo de este curso que quizá ahorita de forma básica no te podría decir debido a que faltan muchos temas por ver y no se pueden meter ahorita sino hasta que queden claros temas posteriores pues ya lo estaremos viendo muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos en el vídeo número 3 en el cual estaremos hablando de las sentencias condicionales y yo me despido por el momento gracias